Música Hey gente, partido contra Pumas, llegando a seguir a la caja de arena. Ellos lo consideran clásico, nosotros lo consideramos un partido más tres puntos para nosotros. Ellos ya no califican, nosotros necesitamos estos tres puntos para poder quedarnos en el segundo lugar. Vamos contra Santos, si ganamos, si perdemos, vamos contra las cabras. Venir a este estadio es como venir de día de campo, desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un lugar peligroso. El que no viene es porque no quiere. El que no viene es porque no quiere. Música 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 ¡Fuera! 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 ¡Cosca! El cuarto árbitro indica que se agregarán 5 minutos. ¡Tú ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué puta madre! Se conforma con un empate y lo celebra como victoria del mundial. Poder acabar en segundo, acabamos en cuarto y ahora nos toca Chivas. Ese va a ser un trabuco del partido. Lo bueno es que cerramos en casa. ¡Gracias! Un saludo. ¡Fuera! Un saludo. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.